Son 126 metros cuadrados y el precio de salida son 1260 euros. Han venido desde Madrid para ver los terrenos que Olmeda de la Cuesta subastará en poco más de 20 días. Están bonitos, están cerca del pueblo, prácticamente en el pueblo. En principio no nos imaginábamos que era a las afueras, pero vemos que está dentro del pueblo mismo. Va a estar difícil hacerse con uno porque este pueblo de poco más de una decena de habitantes en invierno ya ha recibido más de 400 peticiones de gente que quiere ser su nuevo vecino. En Inglaterra, Francia, Polonia, muchísimos, Israel, creo, eso me contaron, yo no lo vi, que vinieron hasta unos monjes budistas cuando empezó el tema aquí a ver el pueblo, o sea, ha habido, he tenido bastante mucho. 2.820 euros. El secreto del interés mundial por mudarse al pueblo más envejecido de España es que los precios de los que partirá la subasta son una auténtica ganga. No nos guía ningún interés económico porque además de los precios tan bajos que tenemos, lo que sí hemos sacado una cláusula en el pliego de condiciones, que lo que se trata es que la gente que se instale aquí como autónomo y construya una casa se le devolvería al cabo de unos cuantos años de actividad el precio de salida del inmueble. Estas son algunas de las parcelas que el ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta, en Cuenca, va a subastar con el fin de que no se muera el pueblo. Los precios muy económicos de los 600 a los 3.500 euros en función de las dimensiones. La única condición, construirse una casa de aquí a dos años y medio. Nos cuentan en el pueblo que las ventajas son muchas. La tranquilidad, el aire que corre por las noches y los bailes en la plaza. Tenemos un centro social más bueno, hay un salón de baile que da la envidia. Un aire fresco y tranquilidad. Hay un salón de cabeza, aunque hay alguno, pero no, no hay contagio. Tranquilidad. La gente que vive en el pueblo está muy llosenada. Porque los 15 vecinos de Olmeda de la Cuesta no quieren que su pueblo se quede definitivamente vacío. Es la historia de muchos otros pueblos en nuestro país. Despoblación, personas muy mayores y en invierno prácticamente vacíos. Pues ofrecer parcelas, casa y hasta trabajo, se ha convertido en el reclamo para cambiar su situación. Calles vacías, envejecidas y olvidadas. Esa es la radiografía de los pueblos españoles que cada vez pierden más peso. Galicia, Aragón y Castilla y León son las comunidades autónomas con más pueblos deshabitados. En España hay un total de 2.568 municipios que están a punto de desaparecer del mapa. Para evitar esta situación y volver a llenar sus calles, muchos ayuntamientos lanzan todo tipo de ayudas para reactivar la vida rural. Una vida rural que en los años 90 agrupaba el 34% de la población española y que ahora tan solo es del 15%. Nuestro viaje por esas aldeas que quieren volver a llenar sus calles empieza en Vilareño de Conso, un municipio de tan solo 600 habitantes. Sus calles empezaban a quedarse sin vida. Por eso, un grupo de vecinos se unió para ofrecer alquileres de 200 euros. Ahora, un año después, 12 familias llegadas de diferentes ciudades españolas disfrutan de esta oferta. Sabemos que esto es un efecto dominó, que si va al colegio va a ir el médico, va a ir el ayuntamiento, farmacia, nuestros negocios, todo. La siguiente parada la hacemos en Peñas de San Pedro. Entre sus murallas hay una población envejecida. Por eso el consistorio lanza cheques bebé entre 2.000 y 3.000 euros para madres primerizas y no tan primerizas. Y aquellos peñeros que vuelvan a su tierra natal tendrán preferencia en la búsqueda de empleo. Rodeado de este campo se encuentra Lledó, un pequeño pueblo de Teruel. El colegio necesita alumnos para que no lo cierre. Por eso el ayuntamiento ofrece ayudas de alquiler a aquellas familias que vengan con un niño bajo el brazo. Alquileres, pues bueno, los más bajos posibles. Pero bueno, en el ayuntamiento pagaríamos la mitad y estaríamos hablando de 100 euros por alquiler. Y en Alija del Infantado, además de aprender el baile regional, el ayuntamiento entrega viviendas de protección oficial con una hipoteca de 300 euros al mes. Si en los años 60 la maleta se hacía para triunfar en la ciudad, ahora el guión de la película es bien distinto.